bueno viene considerando atrás en finbis es un día bastante tranquilo ya son las seis así que ha cerrado hola marquitos comandas y fue un día tranquilo aunque con un poquito más de verde y de rojo y a ver en el mundo a ver cómo fueron las chinas brasil y demás bueno también en china y un poquito más de verla y va a penitas en rojo neo 6 por ciento arriba va a penitas en rojo y jd a penitas en verde brasil verde tranqui 1 y algo 2% arriba en general y los adr argentinos hay algo rojo y algo verde pero un poquitito más de verde bien más o menos como el mundo como wall street y después bueno cripto monedas hay cosas interesantes lo que más sube más de 10% link más de 7% un swap más de 6% ripple luna más de 5% más de 4% para matic y tita más de 3% para bnb y chilis más de 2% para ethereum litecoin bechain y tron más de 1% para cardano y avalanche cero y algo para dos dogecoin bitcoin y quizán solanas ahí que va y viene sin movimientos casi por ahora y después 181 abajo polkadot y 260 y pico abajo maná y obviamente no vamos a verlo porque no hay movimientos acá entonces no podemos referirlo bien y después tenemos que bueno subió bastante fastly esta es una metida dentro del metaverso una de las últimas que agregue por ese motivo por esa razón rompió media de 20 subió bastante estos días así que está alcista para subir tenía para subir un 40 ahora le queda un 20 para subir hasta la media de 200 que ahí puede rebotar y puede bajar o incluso un poquito antes así que todavía le queda para subir un 15 20% después snap subió un 6% bueno también confirma el sismo rompió soportes rompió media de 20 21 snap está recontra comprable más o menos a los mismos precios que habíamos comprado antes así que bueno no sé si vale la pena embudear yo creo que sí para alguno que haya metido un poquito si no por las dudas se podría esperar a ver si después en estos días baja más o si sube más tomamos ganancia y después si baja en algún otro soporte podemos recomprar pero haber comprado acá y embudear acá era muy difícil de hacerlo ahora se puede embudear un poquito más tampoco comprar al mismo precio no sé si vale tanto la pena pero sí la verdad que parece que está alcista y va a meterle una tiradita por lo menos hasta la media de 200 acá hasta los 59 60 y eso estamos hablando de una suba de 11% prox y bueno si llega a recuperar el precio anterior tenemos para un al ir un 30 hacia arriba después globan también subiendo 5% en brad 5% globan todavía bien a ver superó resistencias anteriores pero no superó media de 20 o 21 igualmente me animaría a decir que está alcista y que va a subir a subir un 20% más me animo a decir eso más allá que todavía no ha superado acá esto me parece que viene bastante bien los indicadores están muy bien me parece que no va a frenar y después del lado de embrar si supera la media de 2021 no supera máximos descendentes pero también me animo a decir que está alcista porque viene muy hacia arriba hace 5 días con mínimos descendentes muy fuertes que los podemos trazar por acá así que también me parece que no la va a frenar nada después UGP y ETSI 3% hacia arriba UGP bueno ya estaba positivo hace un tiempito ETSI bueno todavía no confirma el sismo puede llegar a pulvaquear todavía le falta para ponerse positivo pero bueno han metido un buen rebote acá no estaría mal si empieza a subir la verdad que también uno viendo el mercado pues cómo viene podría animarse a apostar por ETSI a que intente volver a las resistencias de allá arriba 20% pero bueno primero obviamente el objetivo está acá media de 20 a ver si supera o no supera y y Paypal 3% Zoom 3% arriba Paypal linda todavía no supera la media de 20 acá se puede esperar un poquitito más también parece como todo ¿no? que no la va a frenar nadie que va a subir un 20% tranquilamente o más Zoom mmmm no todavía está fea no ha rebotado mucho no ha subido mucho puede ser que solo amague para después seguir bajando el volumen es bajo así que todavía Zoom está fea y bajista Twitter 2 y pico arriba casi 3% también le faltaría un poquitito de de nafta para ponerse en cista a vista no, no le falta ya rompió media de 20 está positivo estaría el cista a vista para subir no sé 40 que le quedará para largo plazo un 20 de corto un 15 de corto está linda vista, está interesante Square no me convence mucho porque puede pullbackear ahora donde estamos o en la media de 20 para seguir bajando después y bueno despegar Meli despegar había bajado mucho ahora está recuperando bueno puede ser que despegar recupere pero todavía puede también pullbackear sobre la media de 20 o sobre el anterior soporte para seguir bajando así que tampoco estaríamos tan tan seguros o por lo menos yo no estoy tan seguro acá en despegar y por el lado de mercado libre también teníamos esta clave que marcamos ayer si superaba o no este precio y la media de 20 o 21 que están por acá si supera los 1280 1290 o 1300 o si no lo supera los usa de resistencia y vuelve a caer y bueno Natura 2% arriba ojo con Natura ojo con Natura que si bien puede pullbackear ya estamos en precios muy baratos como para embudear y comprar porque tenemos para subir un montón ojo con Natura gusta mucho Natura me gustaría anotar UGP, Natura y algunas así para acordar para acordarnos que están interesantes che y están alcistas UGP no sé Embrer Natura bueno Globant porque por ejemplo UGP me gustaría comprar Embrer me gustaría recomprar tal vez NTK me gustaría comprar Globant ya compré otra vez y bueno para que vayan a anotar también ustedes y me hagan recordar y y se acuerden ustedes también para comprar a ver Spotify uno y algo arriba todavía no recupera del todo veremos que pasa y a ver como vienen los índices antes de pasar a lo rojo como ves a Citigroup Rio pregunta acá bueno ahí vamos a verla S&P casi en resistencias casi en resistencias resistencias sí un poco preocupante eso porque puede haber muchos pullback todavía o sea si a partir de mañana empieza a bajar todo el mercado por el S&P que están resistencias y demás estaríamos comiéndonos los pullbacks y no hay confirmaciones sino que hay falsas rupturas o hay unos pullbacks que todavía no ha roto y que podemos ir para abajo acá en el NASDAQ no estaría bastante bien porque estaría para subir y demás cositas gracias Lucho por ese auto-host así que el NASDAQ todavía le falta un poco rompió acá bueno puede para resistencias todavía le falta un poco subir y el Dow Jones ya recuperó mucho o no ya recuperó sí todavía le falta bueno el S&P es el peorcito fíjate vos el Dow y el NASDAQ todavía le faltan subir bastante así que bueno en ese caso nos podemos quedar tranquilos con ciertas acciones sí mirá el soporte acá fue en medio de 200 bueno bastante bien por este lado ¿iremos a máximos en el S&P? ¿le iremos subiendo en el Dow Jones y el NASDAQ? ojalá que sí ojalá que sí Kitty Group bueno bastante abajo bajó bastante a ver bajó rompió para abajo mirá bajó un 12% rompió acá estos soportes que habíamos marcado bueno primero los mínimos ascendentes y después este soporte de acá lo cual hace un tiempito dos semanas ya que viene bajando fuerte ¿qué necesitamos? bueno ni que hablar que vuelva a recuperar esto pero ¿por qué no? primero que vuelva a recuperar este soporte de acá esa sería una buena señal con primera medida que más o menos combinaría con la media de 20 que vendría por acá si es que empieza a subir el precio ahora está casi en un soporte de acá que es toda esta línea de acá que bueno más o menos ahí estamos en los soportes y bueno no se tiene para subir mucho igual porque ahí estamos hablando de un 3 y algo por ciento y para arriba estamos hablando de un 10 15% hasta acá bueno y no es tanto porcentaje tal vez algún otro banco sea más interesante que City pero bueno también la verdad es que viene con estos máximos descendentes y estos mínimos descendentes o sea viene por un canal latero bajista de largo plazo con lo cual de corto no está tan linda de largo tampoco está bastante fea está como para esperarla bastante a ver que cambia tendencia porque si no está fea está para salir y no sé si ahora porque está en un soporte pero apenas subo un poquito y hay una resistencia habría que salirse por las dudas o salirse ahora y bueno después en todo caso recomprar más adelante ah Meli ya la vimos Río y por el lado de Río ah todavía le falta un poquito fíjense que la confirmación está acá en este objetivo en este redondel y todavía no superamos estos máximos descendentes para confirmar el alcismo y tampoco estos soportes como para confirmar el alcismo estamos ahí estamos ahí le falta un poquito le falta subir un 1 o 2% más y ahí sí confirmaría y estaríamos muy bien ya venimos algo bien con los mínimos ascendentes y demás pero podríamos esperar por las dudas bueno visa ¿qué hay con visa? bastante bien ayer confirmó rotura y confirmó el sismo hoy lo confirma de vuelta bueno creo que nos vamos para arriba un 11% un 10% hasta acá primero tenemos la media de 200 que como ya saben me preocupa un poco lo que sí que visa no la viene respetando mucho eso puede ser que bueno le dé igual capaz que más que la media de 200 tendremos como primer objetivo este soporte acá anterior que ahora sería resistencia un 3% y medio más y después sí si supera eso vamos para arriba ¿cómo puede superarlo? lo puede superar obviamente derecho o puede hacer una resistencia algún testeo más abajo y después romper así que bueno tenemos ahí que tener en cuenta ese ese soporte anterior que ahora es resistencia que más o menos se puede confrontar con la media de 200 y es que baja un poquito Jaliburton se pone al Sista a ver Jaliburton Jaliburton hola Ariel no vimos todavía Harmony sí está el Sista sí ayer confirmó hoy también rompiendo y volviendo al canal rompiendo media de 20-21 sí está el Sista para subir un 10 10% sí 10% hasta el techo del canal y la resistencia acá anterior sí bastante claro parece el panorama acá en Jaliburton indicadores muy lindos sí 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 está para subir un 10 de una derecho Harmony y Harmony está mira te digo que está rompiendo mínimo ascendente rompiendo media de 20 así que está para tomar ganancias por lo que habíamos dicho el otro día de que estaría haciendo resistencia en estos máximos descendentes de largo plazo con lo cual son a tener bastante en cuenta y en todo caso vendemos salimos con algo de ganancia y que no sorprenda si es que hace un soporte y empieza a subir de vuelta bueno que no sorprenda tenemos otro objetivo acá arriba también que puede llegar a pasar pero viendo y considerando estos máximos descendentes y esas resistencias feas por las dudas con Harmony yo como les digo ahora sí estaríamos temprano para vender y tomar ganancias así que me parece que Harmony chauchado a Dios gracias por todo pero me parece que hay que tomar ganancias y después en todo caso si hace un soporte o algo bueno veremos si mañana hace un verde si mañana hace un verde tiene que ser un verde que vuelva a romper las medias de 200 y la de 20 o sea tiene que ser un verde que supere los 4.5 o que supere los 4.3 tiene que ser un verde que nos dejen un precio de 4 dólares con 5 4 dólares con 4 4 dólares con 7 ahí más arriba por qué porque si no sería solo un pullback y no llega a superar el 4.01 o 4.02 sería solo un pullback para volver a caer porque no pasaría ni la media de 200 ni la media de 20 así que cuidado entonces mañana vemos si baja un poco más se vende si no supera los 4.03 se vende si lo supera bueno a lo mejor podemos apostar todavía que esto haya sido solo un falso un falso una falsa ruptura y que vuelve a ir para arriba pero mañana es el día clave mañana se define mañana se decide porque si no después cuando las acciones bajan nos preguntamos ya es tarde para vender ya es temprano bueno la ruptura es acá y la venta tiene que ser acá en este momento o la decisión si compran o venden si mantienen o venden si mantienen o compran la decisión está acá estos son los puntos para decidir y se decide se busca un justificativo por qué y se respeta y se mantiene después se ve si sale mal si sale bien en qué pudimos haberle errado en qué pudo haber engañado la ruptura falsa ruptura lo que sea no sé chequeen volúmenes el volumen por ahora es bajo chequeen los indicadores que vienen más o menos o sea esto podría ir para arriba o para abajo no creo que influya en la decisión si es que sube o baja podría ir para arriba o para abajo esto también así que tampoco influiría así que analizaría otras cosas los indicadores y el coso no tanto a lo mejor el volumen si vendemos y el día mañana sube bueno a lo mejor era porque el volumen poco volumen chico no nos marcaba tanto la venta podríamos en la próxima que tengamos que decidir en un volumen bajo esperar a ver qué pasa lo mismo si al revés si esperamos a que bueno a ver si se hace un suporte para acá no vendo por las dudas y espero y llega a bajar bueno vamos a tener que en la próxima cambiar de decisión para ver si mejoramos ¿puedes ver aquí? sí como no bueno bueno gracias por pagar la membresía antes que me mandaste al viejas todavía no le pasé porque me pasó vi recién que me pasó la dirección porque se tuvo crear cuentas en Binance y bueno me pasó anoche creo pero no entré a Twitch recién ahora entré y bueno vi que me había mandado la dirección así que después le hago la transferencia del sorteo de ayer si hay más publicidades acuérdense que va a haber más sorteos pero bueno mientras no haya publicidades por ahora tengo pérdida de 2% en Harmony se vende pero tendrías que vender bueno ahora igual cerró el mercado así que esperate a mañana aparte mañana como te digo si mañana supera los 403 404 405 puedes esperar si no lo supera o si sigue bajando vende pero sí es el momento para decidir mañana mañana es el momento para decidir por más que tengas poca pérdida o poca ganancia lo que sea o mucha ganancia o mucha pérdida no importa porque eso bueno obviamente está anclado a la compra que hiciste pero el momento del gráfico y el momento del precio está en un momento clave de decisión x está uff diría que media fea porque rebotó no superó medida 20 no superó máximos descendentes así que podría llegar a rebotar y a bajar acá también tenemos mirá dos formas de verlo primero como un gráfico normal que si tenés algo de ganancia por ejemplo de acá y acá no tomaste ganancia y te comiste esta baja y ahora estás pensando qué hacer si tomar esa poca ganancia o esperar por gráfico normal podés vender porque está en resistencia y va a seguir bajando entonces salís con algo de ganancia y después recomprás en el soporte pero la otra forma de analizarlo es que es x y x te puede meter un verde de un 6-7% como ya lo vimos hace 2-3 semanas que viene pasando que los lunes por ahí pegaba un subidón importante y hasta algún que otro día también entonces x puede sorprender hacia arriba entonces solo por eso se puede aguantar y mantener a ver qué pasa solo por eso porque es x y puede ir de golpe hacia arriba y si vendes ahora te quedas afuera de eso pero si es por gráfico y por análisis técnico de gráfico y por estrategia y lo que sea es venta porque está en resistencia y porque bueno tendría que rebotar y bajar más aún sabiendo que tenés si es que tenés ganancia desde acá y querés tomar esa ganancia lo mismo que decíamos antes en Citigroup que no está en una resistencia como para vender estaba en un soporte cambio acá si está en una resistencia y está un poquitito más alto como para zafar y vender algo pero bueno como es x entra a la duda pero bueno es cuestión de decidir y después ver qué pasa tampoco es un dilema ¿viste Galicia? sí la vimos y Galicia no la vimos igual Galicia a ver cómo cotizó ese ADR y todavía no se sí está linda por los mínimos ascendentes pero todavía no superó la media de 20-21 o sea de corto plazo puede llegar a bajar todavía de largo sí se puede acomodar bien sobre la media de 200 puede haber un zumbutrulli bajar un poco pero después seguir subiendo pero la verdad es que no está tan bien me faltaría un poquito más de nafta también y YPF sí estaba muy bien a ver upa YPF había superado mucho y a ver ahora cómo sigue bueno rebotó un poquitito pero sigue bastante bien acá sí superó todo superó el soporte anterior que ahora es resistencia era resistencia ahora es soporte de vuelta superó la media de 20-21 bueno estamos bastante bien puede subir un 8% hasta la media de 200 y si no para arriba un 29-30% pues Martín Aluar igual Aluar hoy no cotizó no no porque no tiene ADR así que cotizó ayer y rebotó un poquito acá en resistencia no sé si irá a máximos nosotros le teníamos fe que vaya a máximos y que suba un 11% que le quedaría subir un 5 o 6 todavía porque bueno subió mucho rebotó y ahora está para subir de vuelta y porque aparte no hizo el ABC o sea que no tiene muchas ganas de ser bajista pero la verdad es que está en resistencia está un poquito alto ayer rebotó un poquito así que puede ser una zona de toma de ganancias obviamente igualmente ahora ya que pasó el mercado hay que esperar mañana que pasa si llega a bajar se vende por la resistencia y que puede bajar un poco más si llega a subir y se mete por arriba de la resistencia es decir que va a máximos bueno se puede esperar porque este máximo y esta resistencia anterior sería soporte a nuevo sería soporte nuevo soporte ahora así que podría ir más arriba a partir de eso pero bueno depende si no supera la resistencia si se mantiene por abajo se vende si pasa y esa resistencia pasa a ser soporte se puede aguantar ¿cómo vas a vender al bar y pasarlo a loma? al bar se puede vender a ver loma si está para comprar loma está mejor de largo plazo le tenemos más fe hoy cotizó y bajó un poquito la verdad es que a ver al bar si está para vender loma no está para comprar en el corto porque fíjate que pulva quiero sobre la media de 20 y sobre los mínimos descendentes anteriores y tiene como para bajar un poco más o sea tiene para bajar unos días más loma entonces podés vender al bar pero no te pases a loma todavía lo mejor hay que esperar un poquito más si está para vender al bar pero si es vender al bar y pasarse a loma no vender al bar sí eliminemos la parte de loma por el momento porque está bastante feo snap no está bien se puede embudear incluso aquellos que quieran hacer el segundo embudo lo dijimos antes ya la vimos está interesante está positiva llegue tarde dice Martín no pasa nada Martín no pasa nada bueno a ver 23 22 minutos de grabación en YouTube cierro el video de YouTube seguimos en vivo acá en Twitch viendo algunas cositas más que me pidan y nada gracias a la gente de YouTube cualquier cosa lo ven en la descripción del video y cualquier cosa también lo dejan en comentarios seguimos en vivo acá en Twitch .tv barra desarrollanding arroz no 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 no